Mi microemprendimiento es de cartera, bolsos, bolsos materos, bueno, todo ese estilo. Trabajo con PU. ¿Qué es PU? PU es un material para cartera que es ecológico. Y bueno, lo hago con una máquina familiar, semi-industrial. Empecé. ¿Hace cuánto? Y hace un año que estoy con esto. ¿Por qué hiciste empezar? ¿Te gustaba? Me gustaba coser y un día hice uno, me gustó y bueno, empecé. ¿Cuál fue la primera venta? Mi primera venta fue acá en la plaza, en la fiesta del pueblo, que me invitó el presidente comunal. Y entonces vine y bueno, fue mi primera venta y de ahí estoy ahora en el Paseo de los Artesanos, invitada por el intendente. Y bueno, es una experiencia diferente. Nunca había venido así a exponer mis cosas. Bien. ¿Está bueno? ¿Te gusta la gente? ¿La aceptan? ¿La miran? ¿Te felicitan? Sí, sí, sí. Sí, creo que es algo diferente. La gente no sabe que está hecho artesanal. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, una cartera, depende. Si es una chiquita, en una hora, doce, la hago. Ok. Dependiendo que, bueno, mi máquina es una máquina semi-industrial que, digamos, no es como una industrial que vos podés hacer mucha producción. Entonces, bueno, me limito a eso. ¿Hacés a pedido también? Sí, sí, también hacemos a pedido y, bueno, aceptamos tarjetas también porque dependiendo que es una cosa que son más caras que algo, digamos, que puede, qué sé yo. Tengo precios de desde 3.000 a 9.000 pesos una cartera. Bueno, ¿tenés un objetivo cercano que decís, bueno, me gustaría apuntar a esto cuando más o menos pueda vender? Sí, yo quiero comprarme la máquina industrial y ponerme un taller. Mi objetivo es tener un taller y poder vender para que otra gente pueda revender mis productos. Bien. ¿Qué te parece la Plaza del Domingo, esta propuesta? Muy buena. Gracias al intendente nosotros tenemos este espacio y es gratuito. Y es un espacio para que la gente venga y conozca los productos que hacemos los artesanos. Que es algo que realmente nos lleva a nuestro tiempo. Y invertir dinero para nosotros es algo a veces difícil porque no es lo mismo en un taller grande que vos compras los materiales en rollo, por ejemplo, que nosotros que tenemos que ir comprando los de a metro. Y, bueno, es diferente. Bueno, por último, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, yo tengo un Instagram. Mi Instagram es Gaby Creaciones. Y me pueden encontrar todos los domingos en el Paseo de los Artesanos de 15 a 18 horas.